1, 2, 3, 4 Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. Los futbolistas, ya sean grandes estrellas o ya sean simplemente buenos profesionales, son personas igual que tú y que yo. Pensaréis que me he vuelto loco, pero si lo pensáis un poco, al final todos tenemos nuestras rarezas, lo que pasa es que a ellos, sobre todo a los más mediáticos, se les ve mucho más. Os traigo esta reflexión ya que muchos nos sorprenderemos con rendimientos inesperadamente buenos o malos, de algunos de ellos al cambiar de aires. Soy de la opinión que el entorno juega un papel importantísimo y que si uno se siente arropado, se siente feliz, siempre rendirá más y mejor. Y esto es aplicable a cualquier ámbito de la vida, y el fútbol no es una excepción. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? ¡Gracias por ver el video! Esto que acabamos de escuchar narrar sin demasiado ánimo, por parte del comentarista de turno, tuvo lugar en 1967. Más concretamente, en Wembley. El podcast tiene muchas cosas buenas, buenas. Pero la ausencia de imágenes no es una de ellas. Como os decía, aquel 15 de abril de 1967, la selección inglesa recibía a sus homólogos escoceses en un partido oficial y ante 99.000 espectadores. Concretamente, se enfrentaban dentro del grupo 8 de clasificación para el campeonato de Europa. El resultado final fue un 2-3 favorable a la Tartan Army, que se impulsó a los campeones del mundo, en el que para muchos es el mejor partido del combinado escocés de la historia. Pues bien, en un momento dado, Jim Baxter, nuestro protagonista de hoy, recibió el esférico. Y la verdad es que no estaba muy cubierto cuando decidió elevar el balón dando toques con su pierna izquierda sin dejar que éste cayese al suelo, a la vez que avanzaba a metros para el borozo de sus propios hinchas y mosqueo generalizado por parte de los ingleses. En un momento dado, elevó la pelota buscando a Dennis Lowe, que se había desmarcado. Y aunque aquella acción terminaría en manos de Gordon Banks, hizo que nuestro protagonista fuese conocido también como el rey del Kipiapi. Jim Baxter nació el 29 de septiembre de 1939 en Hill of Beath, en el condado minero de Fife. Abandonado por sus padres, se criaría con una tía. Dejará la escuela y empezó a trabajar como aprendiz en una avanestería antes de, como muchos de los muchachos de su edad en aquellos tiempos, empezar a trabajar en una mina de carbón. Como diría en su día Jock Stein, quien también trabajó en una mina, no hay nada más oscuro que la oscuridad dentro del pozo, una oscuridad que te traga si tu lámpara se apaga. Su habilidad con el balón no pasa desapercibida y el director de la mina lo ayuda a entrar en el Hall of Beath, desde donde el joven Jim pasará al Crossgate Spring Rose y con 19 años, durante el servicio militar, jugará en el Ridge Rovers. De su capitán entonces, el veterano Willie McNaught aprenderá a correr poco y hacer que la pelota se mueva rápido. McNaught le puso un ejemplo bastante claro. Es mejor correr 5 yardas y dar un pase de 30 que correr 30 yardas para dar un pase de 5. Esa será a partir de entonces su filosofía de juego, un ritmo constante de carrera, sudar lo menos posible y hacer magia con su pie izquierdo. En aquellos tiempos ganaba 7 libras a la semana separando la piedra del carbón en Ford del Collier y 3 libras a la semana en los reservas del Red. Eso se convertiría en 9 libras garantizadas por semana cuando formó parte del primer equipo de Bergerman. En el conjunto de Starsparks disputará 61 partidos en apenas dos campañas y su desempeño es tan bueno en un partido con Victoria Nightbrook frente al Rangers 2-3 que Scott Simon, manager del equipo de Glasgow, lo fichará inmediatamente. Al Raid le había costado su fichaje apenas 200 libras y lo vendió por 17.500. Según la excelente biografía sobre Baxter de Ken Gallagher, Simon debió recibir a nuestro protagonista con la siguiente frase. Controlaste todo con la camiseta del Wright Roberts y me preguntaba de qué serás capaz de hacer con la camiseta de los Rangers. La respuesta llegó en forma de trofeos. Tres títulos de liga, tres copas escocesas y cuatro copas de la liga escocesa. Si no hubiera sido por la Fiorentina dirigida por Nandor Hidekuti el tormento de Inglaterra desde 1953, el Rangers y Baxter también podrían haber ganado la Recopa de Europa de 1961 ya que se encontraron en la finalísima con el conjunto Viola que les vencería por un global de 4 a 1. Pero reducir a Slim Jim a sus títulos sería quedarnos muy cortos. Baxter era entretenimiento y estilo puro. Él era una travesura. El mayor cumplido que se le puede hacer hoy es que su estilo de juego no ha envejecido. En la mayoría de los casos los futbolistas son prisioneros de su propia época y esto es particularmente cierto antes de la década de 1970. Antes de la cual los balones eran más pesado, las vastas botas y los terrenos de juego embarrados a menudo conspiraban para reducir a los jugadores, oscureciendo sus verdaderos méritos técnicos. Aunque esto no ocurría con Baxter, no. No con esos toques, esas vueltas y toda esa elegancia. Podía provocar con el balón haciendo un lío de los gordos a los defensores. O bien podía pasarlo desde 40 metros y dejarlo caer sobre cualquier brisna de hierba. Casi todos los relatos de primera mano describen a una persona excepcionalmente frívola, completamente ajena a la presión del juego. Y eso parece evidente en la forma en que jugaba. Un partido de fútbol tiene su propio ritmo. Baxter, como todos los grandes jugadores, jugaba solo. Jugaba al ritmo que él quería. Rebuscando un poco en los motivos por los que Baxter jugaba como lo hacía, él mismo lo explicaba claramente en forma de anécdota. Cuando tenía unos 18 años y todavía jugaba en el Race Rovers, fue convocado con la selección sub-23 de Escocia. Era la primera vez. El partido era frente a Gales en Time Castle. Viajó a Edimburgo elegantemente vestido y lleno de orgullo. ¿Y qué se encontró? A sus compañeros que jugaban en Glasgow o en Inglaterra y a cuyo lado se sentía un patán de campo. Un don nadie vaya. Todos los chavales se arremolinaban alrededor de sus compañeros y a él solo le pidieron autógrafos un par de ellos, más que nada por curiosidad, no porque supieran quién era. Aquel día decidió que se haría anotar. Él sabía que era bueno, pero debía asegurarse que los demás también lo supiesen. Con estos ingredientes no es de extrañar que su llegada a Glasgow en 1960 supusiese todo un choque cultural. Ridiculizado, sobre todo al principio, por su ropa llamativa y su fuerte acento, sin embargo silenció a todos sobre el césped. Fue la guina del pastel que hizo al Rangers dominar el fútbol escocés en aquellos primeros años de la década de los 60. Era el mejor futbolista de su generación, por delante de un tal Alex Ferguson. Sí, Sir Alex Ferguson también fue un buen futbolista. Debutó con la selección absoluta el 9 de noviembre de 1960 en la victoria 5-2 frente a Irlanda del Norte en Handenpark. Con la selección disputaría 34 partidos y marcó 3 goles. Y hay 3 partidos que sobresalen sobre el resto. Es así, siempre frente a Inglaterra. El primero fue el triunfo sobre los ingleses en 1962 en la revancha por 2-0 tras la humillante derrota 9-3 sufrida el año anterior. Un año más tarde, esta vez en Wembley, formó parte de una victoria por 2-1 aún más improbable. La asociación de la prensa no es conocida por ser excesivamente impresionable en sus crónicas, pero quedaron cautivados. Su crónica decía algo así, el motín recién nacido de autoexpresión que burbujeó libremente de Baxter, McKay, White y Dennis Law, el cuarteto principal que formó el corazón del esfuerzo escocés. El tercer partido en cuestión no lo disputó con la Tartan Army, sino que lo hizo con un combinado del resto del mundo, que se enfrentó a los ingleses el 23 de octubre de 1963 en conmemoración del centenario de la Federación Inglesa. Fue protagonista de aquel partido junto a los Copa, Di Stéfano, Eusebio, Gento, Yasin o Puskas. Sin embargo, para 1965 su relación con el Glasgow Rangers estaba al borde de la fractura. Su brillantez, frecuente a pesar de un estilo de vida nocturno y decadente, lo había convencido de la invulnerabilidad de su talento y, desafortunadamente, el club hizo poco para disuadirlo de esa suposición. Fue complacido de formas que otros jugadores jamás podrían imaginar y tenía una versión a esforzarse que nunca fue detenida adecuadamente. John Greig, quien fue la capitán del Rangers y cuya estatua se encuentra fuera de Ibrox, recordó tiempo más tarde los momentos en que Baxter entró al entrenamiento en el que no podía ni morderse los dedos y simplemente pasaba y se acostaba en el baño tratando de recuperarse. Scott Simon, el manager que lo había fichado, hizo muchas excepciones con el número 6, que era el número que le decía Slim Jim. El club también lo hizo. Las facturas de los bares a los que acudía Baxter en los alrededores de Glasgow se le enviaban directamente al club y todos hacían la vista gorda ante la actitud hedonista del centrocampista. O lo del menos lo hicieron hasta que Baxter pidió más dinero. Baxter estaba enfadado por su salario. Un internacional como él, que incluso había jugado, como ya hemos visto, en el combinado el resto del mundo, que se enfrentó a Inglaterra en octubre del 63 para celebrar el centenario de la EFE, si comparaba su sueldo al de otros futbolistas, estos cobraban muchos más que sus 35 libras a la semana. En particular, la diferencia entre lo que le pagaban los directivos del Rangers y lo que se podría ganar al sur de la frontera le molestaba sobremanera. En ese momento de discrepancias llegó lo más inoportuno al fútbol. Una lesión. En un partido contra el Rápido de Viena, el 8 de diciembre de 1964, en el Prater, en la segunda ronda de la Copa de Europa, Baxter sufrió una entrada por parte de Walter Skocic, y el resultado fue fractura de Tibia y Peronet, en una eliminatoria que encima, para más Henry, ya estaba ganada. Al final de la temporada sería vendido al Sunderland, uno de los pocos equipos ingleses que no se dejó intimidar por su reputación. Dos años infructuosos más tarde, se mudaría más al sur, hasta el City Ground y al Nottingham Forest. Pero primero haré una última parada en Wembley para un último baile. El famoso partido con el que hemos abierto este Quiero ser como Letizier. En fotografías tomadas aquel día, cuando los seguidores escoceses invadieron el campo a abrazar a sus héroes, una de esas imágenes muestra a uno de ellos, de los hinchas, abrazando a Baxter, pero ya no era Slim Jim. Estaba más grueso, sus papadas eran más pesadas. La pierna rota lo había reducido como atleta, de eso era consciente, pero la larga recuperación había permitido que el alcohol lo atrapase definitivamente. Durante los cuatro meses que permaneció alejado de los terrenos de juego, su único entretenimiento fue la bebida. Tanto que terminaría convirtiéndose en su amo. Los dolores que sufría en su maltrecha pierna eran tan intensos que se puede decir que el único libre que encontró fue la botella. Pero esa situación yo creo que ya venía un poco de lejos. Cuando estaba en el Raid, él era quien iba detrás de las chicas. Desde el día que se volvió un chico del Rangers, eran las chicas las que lo perseguían a él, y él nunca decía que no, como la pinta extra y hasta las apuestas. De hecho, cuenta la leyenda que en 1963 el Rangers dominó la final de la Copa de Escocia, pero terminó empatando a uno y necesitó una repetición. Pues bien, la noche anterior al segundo partido, Jim Baster no durmió. Se metería en la cama sobre las nueve de la mañana, tras una noche de fiesta por Glasgow. Slim Jim afirmó haber ganado 3.000 libras en la mesa de ruleta. Incluso las estimaciones más conservadoras afirman que aquella noche ganó 1.800 libras. Sea como fuese, cuando se sentó a desayunar en casa de sus padres, había ganado casi tanto en una noche como el salario de un año. Esa tarde, después de apenas unas horas de sueño, él y su pie izquierdo cautivarían a los 120.000 hinchas congregados en Handen Park, dando un auténtico recital en lo que él mismo consideró su mejor actuación contra el Celtic, en una victoria por 3 a 0. Así era Jim Baxter. A pesar de todo, los Black Cats, el Sunderland, pagó por sus servicios 72.500 libras, el récord absoluto en aquel momento por un futbolista escocés. Su rendimiento en el norte de Inglaterra no fue malo, aunque tampoco brillante, ya que disputó un total de 88 partidos entre el verano de 1965 y 1968, marcando 10 goles. En estas estadísticas no cuentan los 12 partidos que disputó con los Vancouver Royal Canadiens en el verano del 67, en una historia impensable hoy en día. Al término de la temporada, en lugar de descansar, el Sunderland puso rumbo a América del Norte. Durante lo que se suponía que sería el cierre de la temporada, jugaron al menos 12 partidos, el primero de ellos en San Francisco, dejándolos con menos de tres semanas de recuperación antes de afrontar el primer amistoso de la nueva campaña. Pero vamos a andar un poquito más en esto de los Vancouver Royal Canadiens. El Sunderland fue uno de la docena de clubs que participaron en el intento de la United Soccer Association de interesar al público estadounidense por el fútbol. Junto al Sunderland estaban en el Stock City, el Wolves, Dundee United, Aberdeen, Ibernians, Sunro Rovers, Glentoran, Cagliari de Italia, Bangu de Brasil, Cerro Porteño de Uruguay y el Den Haag de Holanda, quienes incluyeron a un joven tica advocata en su equipo. Cada club fue asignado a una ciudad estadounidense o canadiense y el Sunderland se convirtió en los Vancouver Royal Canadiens. Inicialmente, Washington estaba destinado a ser representado por Sunderland, pero un cambio tardío de última hora hizo que fuese el Aberdeen el conjunto que se convirtiera en los Washington Whips. Los Black Cats probablemente desearían no haber ido a San Francisco donde fueron derrotados 6-1 en su primer partido jugando como Vancouver Royal Canadiens. Se enfrentaron a los Golden Gate Gales, que en realidad era el Den Haag holandés y resultó ser demasiado bueno para un equipo sin el entrenador Ian McCall, quien se uniría a la fiesta más tarde. Aquel invento desde el punto de vista futbolístico desafortunadamente no pasará a la historia. Abundaban las historias de borracheras y juergas, con Backguardie, Jim Buster, tanto en el centro de los chanchullos como en el centro del campo. Cuentan además que Little Richard compartió hotel y borracheras con nuestro protagonista durante su estancia en un hotel de Vancouver. En diciembre de 1967, el Nottingham Forest, tal vez impresionado por su exhibición en Wembley, pagó 100.000 libras esterlinas por Baxter, pero en el City Ground ya sí que nuestro protagonista no levantaría cabeza y su declive resultó evidente. Destacaron más sus historias en pubs y bares que sobre el verde, por lo que apenas un par de años después volvería gratis al Glasgow Rangers, donde se despediría del fútbol con apenas 31 años. Tras su retirada gestionó un pub y tuvo que someterse a un doble trasplante de hígado con 55 años. El 14 de abril de 2001 murió debido a un cáncer de páncreas. Como no quiero terminar este capítulo así, tan abajo, quiero hacerlo con la huella que dejó Baxter entre alguno de los más grandes. Vamos con ejemplos. El técnico del Manchester United, Alex Ferguson, describió a Baxter como posiblemente el mejor jugador que ha jugado en el fútbol escocés y el mejor jugador con el que he jugado. Tenía tacto, equilibrio, visión y esa maravillosa aura. El gerente del Glasgow Rangers, Willie Waddell, dijo Jim fue el mejor medio izquierdo que jamás ha jugado en el Rangers. Por su parte, Jimmy Johnston, que jugó para el Celtic, el gran rival del Rangers, dijo poco después de la muerte de Baxter, era un gran hombre y un genio con el balón. Incluso Pelé parece ser que dijo una vez que Baxter debería haber sido brasileño. Después de la actuación de Baxter en el partido Resto del Mundo contra Inglaterra, Feren Puskas preguntó dónde ha estado escondido este tipo. Poco antes de su propia muerte, George Best nombró a Baxter como uno de los mejores 11 jugadores que le había jugado con o en contra en una entrevista con la revista 442. Y con la de cerrar, el Weapons de la Rocks, vamos poniendo punto final a este episodio en el que hemos descubierto las luces y las sombras de un futbolista genial como fue Jim Baxter. Un futbolista que podía haber llegado muy lejos de no haber sido por sus excesos fuera de los terrenos de juego. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g-bajarteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito, Quiero Ser Como Letizier. En iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y ahora también en Amazon Music lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto. Hoy terminamos con una frase de Gordon Banks, el célebre portero de la Inglaterra campeona del mundo en 1966 y autor de una parada histórica a Pelé en el Mundial del 70. Aquella parada a Pelé fue la mejor que hice. No imaginé lo famosa que sería. De hecho, para empezar, ni siquiera me di cuenta de que la había hecho. Oí a Pelé gritar gol cuando cabeceó. Creo que debió haber anotado ese gol. Hasta la semana que viene. Pelé Gritería de Afon111 y Mucho. Pelégrin y Apeuta de Pelégrin y Apeuta de Pelégrin y Gracias.